El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha del próximo 9 de marzo aprobará un paquete de 37 millones de euros para la modernización de centros de mayores públicos y privados y para acometer un plan de rescate al tercer sector, que sufrió mucho en esta pandemia porque juega un papel esencial en el mantenimiento de multitud de centros en la región. Así lo afirmó el presidente regional Emiliano García Page en la inauguración de nuevas viviendas tuteladas con apoyo para personas con discapacidad en la provincia de Toledo. No vamos a parar. Fíjense, el 9 de marzo el Gobierno aprobará en el Consejo de Gobierno un paquete importante de 37 millones de euros para mejorar, para ofrecer a privados y también hacer nosotros mejoras y modernización de instalaciones para personas mayores. Y también vamos a llevar en ese paquete un plan de rescate al tercer sector que ha sufrido, aunque se manifiestan menos, pero ha sufrido también mucho con la pandemia. Y que hay que rescatar y hay que salvar porque además juega un papel esencial para el mantenimiento de multitud de centros de todo tipo que tienen mucho que ver con el servicio público y al final con nuestra propia realidad. Además, García Page analizó la actualidad relacionada con la pandemia y defendió las medidas adoptadas por el Gobierno regional. La gente tiene que saber que nos podemos equivocar, pero que las cosas las pensamos, que hay orden, que se están tomando medidas cuando hay que tomarlas. Hemos tenido dolorosamente que restringir la movilidad de la gente, que ha afectado a muchos sectores turísticos, hostelería, pero lo cierto y verdad es que hoy tenemos solo una tercera parte de camas respecto de hace un mes utilizadas en COVID. Si es que los números cantan, la realidad es la que es. Si no se toman medidas, lo pagamos todos. Si no se toman medidas, lo pagamos todos. La culpa no es de nadie, pero la responsabilidad de arreglarlo, sí, es de todos. Que les estoy hablando, ya podemos decir que hemos vacunado al 80% de las personas de más de 95 años. Hay muchos sitios donde la gente no llega tanto, ni vive tanto. Pero aquí, afortunadamente, tenemos mucha población muy mayor y nos sentimos muy contentos porque significa mucho. Primero que tenemos una enorme red de residencias y de atención a la gente mayor. Pero lo cierto y verdad es que ya llevamos vacunados el 80% de los de más de 95. Vamos a acabar ya. Y hoy empieza la vacunación de los de más de 80. Cuando la media de edad del fallecimiento del virus hasta en los 70 y tantos años, comprenderán que el objetivo fundamental es que a finales de abril hayamos vacunado a todas las personas de más de 70 años o que tengan vulnerabilidad por otras patologías.